Estimados padres de familia, muy buenos días. Siendo uno de los pilares más importantes para el GSRB, la educación plurilingüe y multicultural, el día de hoy queremos compartir con ustedes algunas de las actividades que desarrollamos al interior de nuestras aulas con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje y metas institucionales que nos hemos propuesto. Es por esto que hoy contamos con la presencia de uno de nuestros aliados estratégicos fundamentales, como lo es la plataforma Dyne, que desarrolla una labor primordial en la adquisición del idioma inglés. Igualmente, compartiremos con ustedes algunos proyectos desarrollados para este año en las áreas de mandarín, portugués e inglés. Bienvenidos. Hola, buenos días, alumnos, padres y equipo del Colegio Gymnasio Campeste del Reino Británico. Soy David Tipping de Dyne International, aquí en San Francisco, California. Es un gusto mío proveer un pequeño resumen de lo que podemos ofrecer a ustedes durante el año académico 2021. Dyne tiene más que 30 años educando niños, jóvenes, adultos a niveles de fluidez en inglés. Tenemos más que 25 millones de alumnos que han pasado por nuestros sistemas educativos. Y tomamos estas 25 millones de experiencias, de estudios, de caminos para pulir y mejorar nuestra oferta a ustedes en el colegio. Nuestra oferta para el colegio es The English for Labs and Classrooms. Es una solución blended que incorporará el nivel de tecnología, que ayuda mucho al profesor. Además, el blend de las propias presentaciones locales en las aulas por parte de los profesores de ustedes. Hoy día, Dyne tiene incorporado en todos sus programas internacionales de inglés un programa de nivel internacional definido por el marco común europeo. Aquí tenemos el mapa curricular que pertenece a su programa típicamente de quinto o sexto grado para arriba. Tenemos los niveles o las etapas de estudio según el marco común europeo. Ya podemos ver los cursos que están incorporados en cada paso. Y los puntos rojos son los exámenes. Creemos mucho en el sistema de evaluación continua. Estamos constantemente, el sistema de inteligencia artificial está constantemente evaluando el progreso de su alumno. Y ajustando el currículo según el desempeño o la velocidad del alumno. Una vez que llegue a la línea blanca, ya está evaluado una vez más para confirmar que sí merecen una certificación a este nivel. Y pueden progresar, avanzar al próximo nivel. Y aquí tenemos los propios reconocimientos o las certificaciones de Dyne que alinean con el marco común europeo. A1, A2, B1, B2. Y eso es parte del proceso educativo. Reconocer el trabajo, reconocer en una forma pública y familiar que su hijo o su hija, los alumnos, han cumplido una etapa reconocida internacionalmente en su estudio de inglés. Aquí es un, tal vez los padres que no conocen todavía, ese es el menú que se presentan a los alumnos cuando empiezan a trabajar. Nosotros creemos en el student-centered classroom. Es una aula o una experiencia centralizada sobre alumno. El opuesto, típicamente más tradicional, son los teacher-centered classroom, donde el proceso educativo es dirigido al profesor o al profesor desde el eje. Un menú como este es un student-centered classroom, donde el student está tomando decisiones en qué va a estudiar. Podemos ver lo que logró con los checks. Los exámenes que ya han tomado, en este caso, está pasado 100%. Un examen que está abierto. Y las unidades que todavía pueden estudiar y las unidades esperan para abrir. Entonces, el alumno que está entrando a esta página, ya puede ver su meta, que es B1. Y ya puede ver, tomar decisiones en el día. Ah, hoy voy a estudiar este, mañana voy a estudiar aquí. Ya siento que estoy listo para el examen, voy a tomarlo. Todo eso está en control del alumno. La filosofía es que el alumno participando activamente en su proceso educativo es un alumno mucho más interesado en el proceso educativo. Bueno, era un gusto mío de nuevo tener la oportunidad de presentar a ustedes. En su colegio, los padres, los alumnos. Y espero, deseo una excelente suerte este año académico. Y este año, sí, espero mucho más de nuestra empresa, de nuestras soluciones y de sus alumnos e hijos. Hasta la próxima visita. Visita, suerte. Un cordial saludo para todos los miembros de nuestra comunidad educativa del GCRB. Soy Adriana Ortega, docente del área de inglés. Y tengo el gusto de compartirles los beneficios que ofrece Dynet como aliado y herramienta de apoyo para el fortalecimiento en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en nuestro proceso académico. Bueno, Dynet ofrece la integración perfecta de la educación virtual, en este caso, antes estábamos presencial, y el aprendizaje multimedia por medio de actividades didácticas con un enfoque a resultados. Estos resultados están basados en una amplia experiencia en el aula, complementándose con un proceso gradual de evaluación eficiente, el cual va de la mano con nuestras sesiones sincrónicas y asincrónicas. Igualmente, al combinar el estudio del software educativo con nuestras clases, los alumnos y los profesores pueden centrarse en los resultados, ya que este modelo mixto de aprendizaje de Dynet ofrece las herramientas necesarias para mantener a una clase invertida. Además, quiero comentarles que Dynet posee un amplio material de estudio, el cual es utilizado como guía de trabajo por nosotros los profesores y los estudiantes. Esto permite que todos nosotros, especialmente ellos, afiancen por medio de actividades de lectura, de habla y de escucha todas sus competencias y a su vez potencialicen las habilidades rápidas de procesar el lenguaje que llevan a la fluidez de la lectura y la escritura. Bueno, quiero comentarles que en el GCRB Dynet ha innovado. Hemos reestructurado la técnica de acompañamiento. Entonces, estamos cambiando, bueno, estamos combinando las sesiones en línea con clases virtuales, en donde Dynet y GCRB proponemos alterar la manera de las clases de una forma propositiva y dinámica en el aula. En este momento, pues, se hace de manera virtual. En donde nosotros, los profesores, actuamos como facilitadores y nuestros alumnos personalizan su estudio en pro de alcanzar el dominio independiente del idioma. Entonces, eso es un acompañamiento propositivo y activo. Los estudiantes no quedan con inquietudes después de terminar sus unidades. Estamos afianzando también el uso del idioma, la gramática, las habilidades comunicativas y mucho más. Por otro lado, también quiero contarles que los exámenes de nivelación y certificación de Dynet evalúan los conocimientos de nuestros alumnos y los asignan a un nivel adecuado para ellos. De esta manera, estamos también trabajando para poder certificar y premiar a nuestros alumnos con el programa de certificación que posee Dynet. Este programa ofrece a los alumnos una ventaja única, ya que estos niveles de certificación están totalmente alineados con el marco común europeo de referencia de la lengua. Y este marco lo que hace es medir la comprensión y la expresión oral y escrita del determinado idioma. Bueno, y pues por esto y mucho más, queremos también comentarles que en el GCRB Dynet es nuestro aliado. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Buenos días, comunidad GCRB. Mi nombre es Eric Garzón y soy el líder del área de inglés. Como Colegio Bilingüe Internacional, es indispensable seguir fortaleciendo la cultura bilingüe dentro de la institución, empleando el inglés como segunda lengua. Por ello, para este año 2021, se han establecido una serie de proyectos con los cuales se consolidará esta meta en una mayor medida. Estos proyectos, además de motivar a los estudiantes a usar el inglés como su medio principal de comunicación dentro del colegio, también fortalecerán su competencia en el idioma a través del entrenamiento en las dimensiones pragmática, semántica y morfológica, que les permitirán participar como interlocutores en distintas situaciones de comunicación de manera correcta. Se realizarán una serie de competencias tanto internas como externas, dentro de las cuales se destacan el Spelling Bee, cuya meta se encamina al enriquecimiento de la dimensión morfológica y léxica de los estudiantes de manera divertida, y el Storytelling, el cual promueve el desarrollo de la habilidad discursiva y oral. El Club de Talentos será un espacio en donde se puede usar el idioma inglés como vehículo entre los estudiantes y las actividades que les apasionan, suscitando idóneamente sus conocimientos en el idioma. Esta franja interactiva será dirigida por estudiantes de noveno a once para los estudiantes de primera sección. Ahora, el libro viajero recopilará experiencias, perspectivas e imaginarios de los estudiantes de forma escrita. Este se desarrollará en cada curso desde grado tercero en adelante y procurará estimular el desarrollo de habilidades lingüísticas por medio de distintas expresiones de lenguaje escrito para obtener un producto final que será expuesto en galerías. En cuanto a la alfabetización de estudiantes a funcionarios no bilingües, los estudiantes de bachillerato alto ejecutarán tutorías para compartir sus conocimientos del idioma inglés con los funcionarios del colegio no bilingües. El objetivo de esta actividad es acercar más a la comunidad GSRB hacia un ambiente bilingüe y además afianzar el conocimiento que tienen los estudiantes mediante la enseñanza, tal como en su momento lo mencionó el ensayista Joseph Joubert. Enseñar es aprender dos veces. Finalmente, quiero desearles a todos un año lleno de éxitos y que de la mano del GSRB podamos lograr todas nuestras metas tanto institucionales como personales. Muchas gracias. Hola a todos. El año nuevo chino inicia con un banquete que se prepara con muchas semanas de antelación, limpieza del hogar, decoraciones alusivas a la prosperidad, salud, fortuna, amor. También hay danzas de león, del dragón, fuegos artificiales, porque los chinos creen que el sonido de los fuegos artificiales ahuyenta los malos espíritus. En el GSRB también vamos a celebrar el año nuevo chino. Para celebrarlo vamos a tener diferentes actividades durante los dos primeros ciclos del periodo. Así los estudiantes podrán vivir la cultura china y tener una mayor motivación para su estudio. Estas incluyen actividades de cortado de papel, plastilina, canto, baile, videos estilo TikTok, entre otros. Durante las dos semanas que vienen vamos a subir todos estos materiales en nuestro blog de mandarín que vamos a inaugurar como tal el día de año nuevo chino. En el área los objetivos que tenemos son tres grandes objetivos que son que los estudiantes sean competentes en el idioma de acuerdo al nivel en el que están. Mejora la comprensión de la comunidad educativa tanto en la cultura como en la lengua china y que el mandarín del colegio sea líder en la región. El GSRB no es el único colegio que enseña mandarín, es decir, que tiene el aula confusión, pero esperamos que seamos los mejores, los que tengamos la mayor cantidad de eventos y de estudiantes representando tanto al colegio como al país. Empezando con las competencias comunicativas vemos que es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comodidad de habla. Es decir, el estudiante debe escoger cuáles son las palabras adecuadas en el momento adecuado utilizando la cortesía adecuada. Ese es el objetivo que nosotros tenemos para que los niños con el que hablen mandarín. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Con unos pilares que son el primero es el que sea el mandarín un vehículo de comunicación que nos ayude a resolver nuestras necesidades diarias haciendo hincapié en actividades dentro y fuera del área. Entonces, lo primero es un concurso que va a haber un concurso de discurso chino a partir de cuarto grado para prepararse para el Chinese Beach que es el concurso puente chino. Un proyecto oral por periodo para todos los cursos el blog de mandarín que vamos a inaugurarlo y actividades de festivales chinos. Segundo, vamos a potenciar el aprendizaje del vocabulario. El vocabulario del mandarín es mucho más difícil de aprender que para otras lenguas porque por ejemplo el inglés o el francés ya tienen palabras que vienen de la misma raíz o de la misma familia lingüística. En el mandarín no tenemos no compartimos ninguna familia lingüística así que tenemos que aprendernos todo el vocabulario desde cero. Por eso requiere un tiempo más largo el de determinar el vocabulario. ¿Cómo lo hacemos? Mediante los materiales de clase que son los libros los cuadernos de ejercicio actividades de escucha la herramienta Quizlet que ya los niños la manejan y Wordwall que son actividades de gamificación que los estudiantes hacen durante sus actividades asincrónicas. También nosotros fomentamos la inmersión lingüística El año pasado y creo que este año tampoco tendremos campamento de verano tenemos que esperar cómo van mejorando las cosas pero aún así se puede tener inmersión lingüística sin estar en el país ¿De qué manera se puede hacer? Viendo por ejemplo televisión en chino viendo noticias escuchando música leyendo revistas leyendo cómics de acuerdo a lo que el estudiante quiera le guste podemos preparar materiales para que los estudiantes puedan hacer esa inmersión en la lengua Empezamos con la música la música aprender un mandarín con música es muy importante porque se pueden mejorar las habilidades de escucha y de habla del tiempo aún así también ver dramas chinos es muy bueno dentro del blog de mandarín vamos a poner diferentes dramas que recomendamos de acuerdo a los niveles que tengan los estudiantes y así poder hacer estas inmersiones en la lengua muchísimas gracias esta presentación fue bastante corta porque no tenemos mucho tiempo hoy pero si ustedes tienen cualquier duda comentario sobre el área cualquier cosa que necesiten relacionada con el mandarín pueden enviarme un correo a miguel.orguela arroba gsre.evi.co muchísimas gracias si se está ya ¿qué tal? say chien queridas familias reciban un cordial saludo mi nombre es Juan Camilo Ruiz y yo soy el docente encargado de los procesos en el área de portugués y cultura brasileña para mí es un gusto encontrarme con ustedes aquí en esta conexión gcrb y poder compartir cuál es nuestra proyección como área para 2021 vamos a comenzar hablando sobre nuestros objetivos generales cuáles son nuestras metas a qué le estamos apuntando dentro del área tenemos tres propósitos principales con la enseñanza del portugués en el gcrb el primero de ellos es consolidar el área como un espacio de proyección profesional esto significa que nuestros estudiantes reconozcan en Brasil como un posible destino académico como un posible destino profesional y por qué no laboral a futuro entonces de ahí se despede nuestro segundo objetivo que es lograr un nivel de proficiencia en el nivel intermedio mínimo un nivel A2 o B1 dentro del marco común europeo el dominio del nivel B1 también nos permite plantear el tercer objetivo que es a futuro plantear la posibilidad de que ellos realicen un examen internacional de proficiencia para certificarse ese examen es conocido como el Selfie Brice de acuerdo esos serían nuestros tres principales propósitos nuestros tres principales nuestras tres principales metas y a continuación vamos a hacer una retrospectiva de lo que se ha estado haciendo de qué se está haciendo para alcanzar esos objetivos de acuerdo entonces hemos separado acá materiales de dos actividades o de dos estrategias que fueron realizadas durante el año pasado y que harán parte también de nuestro plan de estudios durante este año una de ellas es el plano de aprendizaje en esta actividad nuestros estudiantes organizan las actividades que van a realizar en la inmersión al portugués en las clases nosotros a ellos les proponemos escuchar músicas asistir películas tutoriales podcast todo esto pues para estar como en contacto con el portugués tener ese ese proceso de inmersión y son ellos los que a través de este plano de aprendizado organizan con links concretos actividades concretas su programa de actividades un programa digamos como para acompañar nuestra formación dentro de las clases de acuerdo y la segunda fue la actividad o es la actividad proyecto profesor en esta actividad vemos acá las palabras de un estudiante de grado undécimo que nos está hablando de por qué razón él quiere estudiar su profesión en proyecto profesión ellos nos enviaron unas fotografías y basados en esas fotografías escribieron unos relatos también basados en algunas músicas que escuchamos en clase recuerdo una que era preciso mi encontrar del cantante brasilero cartola y ese fue como un motivo para que ellos tuvieran un tema de escritura que era lo que ellos esperaban encontrar en su profesión fue como un elemento provocador llamémoslo así al igual que las fotografías que ellos nos compartieron entonces aquí observamos las palabras de un estudiante de grado undécimo que nos comenta que quiere ser piloto de la fuerza aérea colombiana que también quiere tiene la idea de servirle a su país y que se emociona sobre cómo el avión despegaba cuando él viajaba y aquí está con un compañero también practicando ciclismo hemos separado aquí un texto de este estudiante y observamos también otras palabras de un estudiante de grado undécimo que nos comparte su gusto por la medicina y cómo le gustaría poder trabajar ayudando a otras personas dice cuando yo era una garotinha gustaba de hacer inúmeras actividades conocer nuevas personas nuevos lugares estar con mi familia y principalmente ayudar a los otros ese gusto por ayudar a los otros te invito a aumentar a lo largo de los años y como estoy perto de la formatura siento que ya sé aquí quiero me dedicar para los gestos de mi vida quiero ayudar a las personas estudiando medicina entonces aquí observamos cómo nuestros estudiantes encuentran en nuestra área un espacio para poder proyectar sus carreras a futuro entonces básicamente esas son algunas de las estrategias que hemos venido desarrollando este es un espacio breve en el que queríamos compartir con ustedes cuáles son nuestras metas nuestros propósitos para el año y cuáles son las acciones que hemos venido desarrollando para ustedes entonces quedamos por acá a disposición completa para cualquier inquietud para resolver cualquier información o pues para lo que ustedes necesiten un gusto estar por acá con ustedes un excelente final de semana y hasta luego o o Gracias por ver el video.